Hola, mi nombre es Marisol y voy a hacer un video sobre maquillaje muy simple como para summertime y comenzamos con la ceja. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal 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 y activa la campanita! Ahora voy a usar otra brocha y voy a usar este que se llama Sobre mi cuenca Ahí está Ahora es todo lo que quiero Difuminarlo, difuminarlo Ahí está Ahora voy a regresar con la brocha que comencé y el color primero que usé en la parte de arriba solo para darle ese toquecito más claro que quiero Ahí está Ahora voy a usar otra brocha o voy a usar mi dedo y lo que voy a hacer un poquito más voy a poner voy a usar la brocha y voy a poner un poquito más oscurito del Pure color y vamos a ir aquí a ponerla en esta partecita de aquí ahora lo que voy a hacer con mi voy a usar mi dedo y voy a usar voy a usar voy a usar este color llamado voy a usar mi dedo ahí está ahora voy a regresar con el color Pure y le voy a dar un toquecito final en esta parte de aquí solo para juntar los dos colorcitos que no se mire un poquito rarito solo vamos a hacer eso ahí está ahora continuamos con el siguiente ojo voy a hacer lo mismo con usar el corrector con su leer solo un poquito no mucho usar tu dedo ahí está y vamos a hacer lo mismo con el siguiente ojo que voy a usar esta brocha de nuevo y usar el Pitching Cream y vamos continuamos con la siguiente brocha incluso este look puede ser para una principiante como yo lo soy soy una principiante perdón chico y y y y y y ¡Gracias! 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 Ok, ahora con mi dedo voy a usar el mismo color que es mi ni 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 o no sé cómo se pronuncia, voy a usar esto. ¡Mamá, muestra todo! ¡Obedien! ¡Gracias! 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 Ahí están, ahora lo que voy a usar, corregir un poquito en la parte de ahí para aquí, Juntar los colores y ya Ahí está Es todo lo que voy a hacer con mis ojos Ahora voy a continuar Mi cara está súper limpia ya Lo que voy a hacer Voy a usar un Un primer ¿Qué es el primer? Especialmente en esta parte de aquí Que yo suelo tener Muchos No Bueno, algunos poros Ahí está Ahora lo que voy a continuar es la base La cual voy a usar Este Maybelline Que sería en el tono 310 Voy a poner un poquito en esta parte Porque esta es Una Es una base Full cover No quiero agregar tanto Porque si pones demasiado Se va a poner Muy feo Y lo que voy a hacer Voy a usar con Mi esponjita Golpecitos Recuerda Recuerda Este es Es un tono O un Maquillaje Muy 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 leve Nada de Exagerado Exagerado Gracias. continuar en la otra parte, si ves, solo es lo que necesito, un pelito, si ves, solo es lo que necesito, ahí está, es todo lo que usé, ahora me voy a poner un poquito de concealer, un poquito, uno, dos, uno, dos, y con mi propio, con mi dedo, y 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 en esta parte de aquí, lo que voy a usar, voy a usar un poquito de polvo, y voy a poner, y con mi dedo, y con mi dedo, y también, yo coño, no, solo para como mi piel es super grasosa solo quiero dejarlo un poquito ahí para que trabaje después lo quito ok ahora lo que voy a hacer voy a delinear mis ojos un delineador muy muy suave que no esté tan marcado y vamos a voy a usar este de Clinique y lo que voy a hacer voy a comenzar por la parte de atrás y lo que voy a hacer y lo que voy a hacer ahí está es todo es muy delgadito ok vamos a continuar con el otro y lo que voy a hacer ahí está voy a ir con un bronceador que voy a estar usando de este una cosa les digo ellos no me están pagando por hacer promoción en sus productos pero es el que yo uso voy a usar voy a usar un bronceo y lo que voy a usar Trata como de sonreír De esta manera Llevar el floreciador un poquito Esa es la manera que yo Lo pongo Lo pongo un poquito en la parte Tercera de mis oídos Lo bajo hacia abajo Me voy por la orilla de mi rostro Lo subo a mi oído Lo subo a mi oído Ahí está Ahora lo que voy a usar Una Voy a usar Los face Polvo Voy a agarrar una Esponjita Puedo usar la que A ti te dé la gana Vamos Aquí Lo dejo un poquito que Que trabaje Porque mi rostro es super Rastroso Lo dejo ahí Un poco Y Voy a continuar con mis ojos Voy a usar Voy a usar estas pestañas Postizas Que son de la marca Solo les dejo Solo les dejo saber Que yo no estoy promocionando Nada de ellos A mi no me pagan Pues obvio Soy nueva Voy a usar Estrela ¿Verdida? 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 Eh Para ¿Verdida? 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 Dios No Son Sn ¿Verdida? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos con la siguiente. Gracias. Ahora voy a poner, voy a hacer un poquito en mi nariz, darle un poquito de forma, porque tengo nariz peca, no sé de qué. Vamos a ir con este mismo polvito, el bronceador y voy a agarrar un poquito con esta brochita lo que voy a hacer aquí. Vamos a ir. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer, voy a poner un poco de highlighter. Y voy a usar donde estás brocha. Ok, aquí está. No mucho, solo poquito. Voy a usar mi dedo. Un poquito. Un poquito. Y ahora, con la misma paleta que usé. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer para un, creo es lo final, mis labios. Como es un color muy en mis labios. Como es un color muy, en mis labios, un color muy bajito. O puedo usar, tal vez voy a usar, tal vez voy a usar, de la marca Ardell. En el tono Record. Record. Ok, let's go. Vámonos. Voy a poner un poquito de chapstick porque mis labios están súper... Chapstick. 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 Ok. Continuamos con... ... 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 Y esto fue el Acabado total O el final Déjame saber Si te gustó Y qué looks Te gustaría mirar Es todo De este video y es En la manera que quedó Dame tus comentarios Déjame tus comentarios Escribe ahí Déjame saber si te gustó O no te gustó Pero por favor, por favor Te lo suplico Para la próxima Si me pones ahí En los comentarios Qué look te gustaría mirar Yo con mucho gusto Lo mostraría O diferentes colores O lo que sea Este especialmente Es como un tono más Para principiantes Como yo O para un look casual Por ejemplo De a diario Tal vez los lápiz Un poquito más Bajitos Pero lo que sea Pues es un look Muy simple Muy fácil de hacer Por favor Déjame en tus comentarios Si te gustó Y nos vemos Para la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!